Luego de varias horas de retraso, se dio la final del certamen Nuestra Belleza Puerto Rico 2024, celebrada el pasado sábado 22 de junio, donde el pueblo y el mundo conoció a las nuevas cuatro verdades soberanas boricuas que representarán a la isla, obviamente, en los certámenes Miss Gran International 2024, Miss International 2024, Miss International 2025 y la primera edición de Miss Cosmo International 2024, que se realizará en Vietnam. Algunos resultados sorpresivos, otros no. Algunas me las esperaba con esa corona, algunas no. Pero, ¿qué pienso de las ganadoras de las nuevas soberanas boricuas de nuestra belleza Puerto Rico? A continuación. La primera corona de la noche fue otorgada a la delegada del pueblo de Rincón, Valery Clepaclo Ramírez, quien se convirtió en Miss International Puerto Rico 2025. Ella competirá el año que viene en Polonia. Me parece una decisión súper acertada. Creo que esta niña cumple con el perfil de este certamen europeo, que el año que viene celebrará su edición número 16. Valery tiene un año para prepararse y ajustar detalles para la competencia internacional, donde han sido elegidas cinco chicas. Puerto Rico va fuerte el año que viene para este certamen del Miss Supernational. Nuevamente una mujer inteligente, bella y con preparación se quedó a hacer lo necesario en ese escenario para poner en alto el nombre de la isla. Por su parte, el cetro de Miss International Puerto Rico 2024 recayó en la cabeza de Miss Isabela Zahira Mariel Pérez. Este me pareció un triunfo súper sorpresivo. No me esperaba que Zahira ganara esta corona, pero algo vienen los jueces y la organización para que ella obtuviera la banda y el título. Y nos representa en Japón en Miss International 2024, que se realizará en noviembre. Me pareció sorpresivo, como dije. Sin embargo, creo que es una niña con un rostrazo elegante que podría cumplir y hacerlo muy bien en este certamen. Puerto Rico no se destaca, no llega ni al top 8 ni top 5 del certamen desde el 2014. Así que creo que este año vamos a tener una buena representación con Zahira, aunque, como dije, sorpresiva. No me la esperaba, pero sí creo que vamos con una buena candidata, mirando que Perú tiene una gran candidata hermosa, al igual México-Venezuela. Creo que Puerto Rico vuelve con una carta fuerte al Miss International 2024, que, como ya dije, se realizará en Japón. La corona y la cinta de Miss Cosmo Puerto Rico 2024 recayó en el pecho de Miss Dorado Keiliani Rodríguez Marrero, otra que a lo mejor me esperaba y tenía como opción para este certamen. Keiliani tiene cuerpo, preparación, oratoria, es elegante, bellísima, luce mucho en el escenario. Y creo que también va a ser una buena candidata boricua al certamen de Miss Cosmo, que se realizará en Asia, específicamente en Vietnam en los próximos meses. Esta es la primera edición de este certamen. Creo que Puerto Rico tiene una buena opción. Ella es bellísima, tiene mucha oratoria, que la hemos visto en las redes sociales, hablando y conversando con sus seguidores. Sabemos que se domina muy bien la cámara y domina muy bien el don de la comunicación. Así que me gustó muchísimo que se convirtiera en Miss Cosmo Keiliani. Siento que tenemos buenas candidatas. Este certamen es nuevo, no sabemos qué esperar, no sabemos qué buscan, pero eso lo vamos a ver cuando Keiliani nos represente. Tenemos por su parte la gran corona de Miss Grand International Puerto Rico 2024, regalló en la cabeza de Miss Juana Díaz, Mariangy Alicea Figueroa, quien tiene 25 años, es modelo y animadora. Ella creo que fue una gran sorpresa, nadie, yo creo que se esperaba que esta niña ganara la corona de Miss Gran Puerto Rico 2024. Sin embargo, creo que es una buena opción. No me desagrada, es muy bella, es exótica, alta, tiene cuerpo, tiene actitud sobre el escenario. Hay cosas que ajustar, hay detalles, hay que prepararse para este certamen de Miss Grand International, que se realizará en el mes de octubre. Todavía no se ha confirmado la sede. Creo que tenemos una buena candidata también. Mucha gente por ahí está especulando de que Puerto Rico se pegará por primera vez en Miss Grand. Yo, sin embargo, quiero darle la oportunidad. Creo que es una buena chica. Creo que no es la primera vez que compite en un certamen local. María Angie lo logró, así que vamos a darle la oportunidad de competir. Aquí hay belleza, altura, cuerpo, pasarela, hay sandunga, boricua, algo que sabemos que necesariamente Miss Grand International, específicamente a los organizadores, gusta muchísimo. Niñas sueltas, niñas coquetas, y creo que esta niña lo tiene. Me sorprendió mucho, como dije, su coronación. Creo que fue la coronación que más me sorprendió en nuestra belleza Puerto Rico 2024, pero creo que me sorprendieron para bien. Sí creo que había otra candidata como Isabel Román de San Lorenzo que había competido en Miss University Puerto Rico. Como decimos por ahí, María Angie le comió los dulces, aunque ninguna respuesta de las seis finalistas fue memorable y fue súper increíble. Creo que lo hicieron bien en general. Esta niña me parece que hay que darle la oportunidad y me da un aire a Mayra Matos. Así que Puerto Rico creo que vuelve fuerte para el certamen Miss Grand International. Demos la oportunidad, apoyemos a nuestras reinas. Aquí vimos a María Angie en la preliminar de nuestra belleza Puerto Rico 2024 en traje de baño. Ella tiene sandunga, como ven, cuerpo, altura. Sabemos que Miss Grand esto llama muchísimo la atención. Es bella, hay que trabajar con ella. Hay que hacer ajustes, como dije, detalles, preparación. Pero para eso la eligieron unos meses antes del internacional. Así que Puerto Rico tenemos una buena reina. Tranquilos. Así que en conclusión, sorpresiva las coronas de nuestra belleza Puerto Rico 2024. Pero estoy complacido, no me desagradan. Hay meses para trabajar, ojalá que estas niñas se comprometan con los títulos y con Puerto Rico, cómo se comprometieron en su certamen local y hagan brillar a la isla en sus respectivos certámenes internacionales. Creo que ha sido uno de los certámenes más reñidos de nuestra belleza Puerto Rico, con un grupo bastante, aunque pequeño, con 16 participantes de diferentes partes de la isla. Creo que ha sido bastante justo, bastante decente y tenemos buenas reinas. Obviamente todas no podían ganar porque eran 16 y solamente habían cuatro coronas. Quiero felicitar a nuestras nuevas cuatro reinas, apoyarlas rumbo a sus certámenes internacionales que se celebrarán en los próximos meses, como ya dije, en Japón, Polonia el año que viene, en Migrant. Así que nada, esto fue Harry Rocks hablando de nuestra belleza Puerto Rico 2024. Chao.